Hoy os venís conmigo ¡Suelta el ritmo! Hola mis flus, mirad donde estoy, bueno no veis nada, no sé para qué digo eso Hoy os he traído conmigo a Sundance Vamos a bailar porque queréis baile, vais a tener baile Yo quiero baile y va a haber baile, así que vamos allá Me preguntéis mucho normalmente por las clases Y lo que suelo hacer es al principio calentamiento Nada, un par de canciones, calentamos y demás, hacemos abdominales Y luego ya vamos a la coreo Que hoy vamos a hacer Mujer Bruja de Lola Índigo ¿Y la tienen bien o no? ¡Bien! Bueno, vamos a ver, va 3, 2, 1, empezamos 2, 1, empezamos 3, 2, 1, empezamos 1, 2, 1, empezamos 2, 1, empezamos 3, 2, empezamos 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 y 4, let's go y con la mano a dos, y con la mano a dos 8 maneras, 1, 2, 3, 2, 1 os voy a enseñar el outfit, ¿vale? esto de la marca de la Goico, ¿vale? coi clothing, top, puma, pantalones, verska, 19,99 muy baratos, zapatillas, puma por cierto, ¿qué os iba a comentar? ellas están esperando ahora si queréis que haga haul de ropa deportiva, me lo decís porque es que tengo porque tengo 1500 cosas nuevas que he comprado no sé por qué lo grabo así 1500 cosas nuevas que he comprado de ropa de deporte y como siempre me preguntáis, ¿de dónde es este chándal? ay, ¿de dónde es este top? pues, si queréis y lo hago esto va a ser el trípode vamos a hacer mujer bruja, ¿sí? vamos a hacer un tutorial paso a paso para los espectadores entonces, empezamos de espalda y piernas abiertas brazos, puñito ¿vale? todo es igual y hacemos hacia detrás con la pierna y pierna inflo pecho y paso brazos bajo abajo segunda y levanto ¿vale? cuando estiro derecho hacia adelante camino 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 ya me he preparado la mano para lo la índigo ¿sí? uno dos subo cuando voy hacia adelante abro cuando voy hacia detrás cierro y pos salto y coloco en la pierna ahí en la rodilla derecha y hago uno subo coloco cabeza abajo levanto sí y a la vez levanto un poquito la rodilla o sea el talón la rodilla porque ста 下 la rodilla también lo baja 100 ta hay hay reiter 新 Pero eso es lo que me gusta Yo no sé portarme bien Vale Cuarta clase Y última de hoy Oli Bien con unos ánimos De que las grabe alucinantes, ¿vale? Vamos a dejar aquí Y vamos a ello Este tripo de su amiga Si queréis vídeos Tutoriales, mini tutoriales De coreos de un minuto, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer Comentario, me gusta, todo eso Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Oli se acabó se acabó por hoy ya me voy voy a recoger las cositas espero que os haya gustado se ve un poco mal espero que os haya gustado mucho el vídeo que si queréis más vídeos de baile ya sabéis, estoy como, no sé, a tope plena de energía que muchísimas gracias por cierto por los comentarios del vídeo anterior que estoy súper contenta y emocionada y con muchas ganas y nada, que nos vemos la semana que viene os súper adoro mucho